Al volante siempre activo en el trabajo Este truco no se raja, así lo diste rolando Ya me enteras con orgullo y recorrido Me siento bien bendecido, la vida he disfrutado Hasta aquí bajas el destino que ha marcado Hoy me siento realizado Siempre será importante el trabajo Como también el descanso, ya lo tengo comprobado La hielera hasta el tope de cerveza Disfrutando con amigos y un ordeño amenizando Mis corridos favoritos que no falten Con historias siempre andamos festejando Tuve las fuerzas para vencer Eso tengo que reconocer Me perderán, jamás me dio pa' abajo Solamente por una prueba que con lucha superamos Pero me dejó una gran enseñanza Valorando cada día a mi hermosa familia Amistades que en la vida conocemos Y que siempre están listos con gusto para dar la mano Saludos para mi compadre Peña También mi carnalaron que nunca se me han rajado A la hora saben que no están conmigo A la hora saben que no están conmigo Y los que se mantienen rollings para rato Dos mil te casas, esa ciudad fronteriza Y ese barrio de las Oclus donde siempre nos juntamos Una copa siempre traigo en la cintura Las armas con mi afición Siempre andamos preparados Reconozco, no me gustan los problemas Pero si algo anda mal le atoramos Tuve las fuerzas para vencer Eso tengo que reconocer Me perderán, jamás me dio pa' abajo Solamente por una prueba que con lucha superamos Pero me dejó una gran enseñanza Valorando cada día a mi hermosa familia ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!